Recuerdo que me decías Recuerdo que me decías Tu amor es el que me guía A cada uno de sus dedos Y en mi vida es mi vida mía Seguro de eso no estoy El triunfo para el amor Es entregarlo querido Es entregarlo querido El triunfo para el amor El triunfo para el amor Es entregarlo querido Es entregarlo querido El triunfo para el amor Yo como buen triunfador fui muy bien correspondiente, nunca sentí dolor por ningún amor perdido. Hace tiempo que no canto , porque cuando toco yo. Porque cuando canto lloro, hace tiempo que no canto. Hace tiempo que yo canto, porque cuando canto yo. Porque cuando canto yo, hace tiempo que no canto. Y la cosa de mi llanto es aquel favor venca y llodo un grito. La gente le cayó duro, malayas en el flotador